Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno chicos, llegó el día. Acabo de ir a recoger los conchícolas para el montaje de tangánica. Aquí estáis viendo que ya están colocadas las caracolas, donde ellos van a hacer su vida, es su hábitat. Aquí es donde la hembra depositará sus crías ahí dentro de alguna caracola. Y bueno, como dije, he cogido dos especies de conchícolas del tangánica. Mirad que os las enseño. Las tengo aquí matando porque han venido bastante aletargadas. Le había bajado un poquito la temperatura en el envío y bueno, les vamos a hacer una aclimatación muy, muy, muy lenta. Van a estar aquí como mínimo dos horas, de dos a tres horas y por sistema de goteo. Las tengo en esta paridera de marina que va muy bien para esto, para hacer las aclimataciones. Ahí estáis viendo cómo va cayendo la gotita, las gotitas. Incluso ahora le bajaré un poquito más para que caiga con menos frecuencia la gota. No tengo prisa ninguna. Es muy importante, chicos, aclimatar a los peces, sobre todo cuando los compramos online, porque este envío me tendría que haber llegado ayer y no me lo entregaron y hoy eran ya las once de la mañana y todavía no me había llegado y los llamaba por teléfono y no me cogían el teléfono. Total que he optado por coger el coche e irme directamente a la agencia de transportes y ir a recogerlos y los tenían allí. Así como digo, cuando son peces que vienen así por envío, sufren bastante estrés, bajadas de temperatura. Ahora aunque le pongan en el parche de calor, en el tiempo que estamos hace mucho frío y la temperatura, pasando de 24 horas, el parche ya deja de hacer efecto prácticamente. Y como digo, hay que hacer una alimentación muy lenta en temperatura y en parámetros del agua. Así que nada, vamos a dejar los que vayan aquí matando muy poco a poco y seguidamente, cuando los pase a la urna, ya seguiremos con el vídeo. Venga, estamos chicos, esperad que se me ha olvidado deciros las especies que he cogido de conchicolas, que no he dicho los nombres. Si el chico no se ha equivocado en el envío y ahora hasta a mí también me cuesta diferenciar, porque estamos apagadas las libreas, vienen un poquito aletargados y no sacan tampoco sus colores, cuesta diferenciar las especies. Pedí una pareja de Neolam Prorogus brevis y una pareja de Neolam Prorogus multifastiatus. Así que, bueno, como digo, vamos a esperar al clímate y los veremos mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!